Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics y el día de hoy, como lo dice el título, traemos una reseña de compras o más bien las compras que hicimos en Walmart, Bodegorrerá y Prichos y que pues bueno, les vamos a estar mostrando a lo largo del video, a todos les doy la más cordial bienvenida sobre todo, si eres recurrente, muchísimas gracias por estar aquí y a los que son nuevos, pues espero que el contenido del canal les guste y sobre todo les caiga bien Moni Cosmetics para que ustedes formen parte de su familia. Vamos a ver qué cositas encontramos en lo que es Bodegorrerá, que es... no, creo que vamos a mostrar primero Walmart, ¿les parece? Porque ahí hay algunas ofertas que ojalá ustedes se encuentren cuando salga emisión este video y pues este ya lo había abierto porque tuve que repetir el video, entonces pues bueno, viene esta promoción de Kotex que me gustó mucho el hecho de que vinieran las 20 toallas que son de las delgadas y flexibles, a mí me gustan las toallas nocturnas pero de las delgaditas para que me haga como tanto bulto y esta traía o más bien trae 20 toallas y aparte la promoción de una esponja que Kimberly Clark manda a hacer porque no es marca reconocida, supuestamente aquí dice pink pero obviamente no tiene nada que ver con pink 21, dice pink by Kotex, vienen en cuatro colores, amarillo, naranja, rosa y verde, yo elegí esta amarilla, creo que se me hace como más evidente si ya está sucia si la tengo en este color que en los otros y pues vamos a ver qué tal está, no se siente tan dura pero tampoco es como la cosa más blanda del mundo, entonces pues ya les estaré diciendo a ver qué tal resulta, regalado y a 39.90 el paquete la verdad es que me parece súper bien porque por lo general estas toallas que son delgadas y que son nocturnas vienen un poquito caras por lo mismo que son un poquito más cómodas, bueno también ahí en walmart encontramos la oferta de mi agua micelar favorita, ya les estaré diciendo en productos terminados por qué me gusta, es esta de Garnier que es pues como si tuvieras un bifásico porque es un agua micelar pero trae aceite de argán, entonces te ayuda bastante a retirar lo que son productos tanto normales y que no son a prueba de agua como los waterproof y te la súper recomiendo, el precio normal de esta está en 145 pesos una sola pero estaban en oferta 2 por 189 entonces pues yo sí les recomiendo que vayan y aprovechen las ofertas cuando se ponen así a precios de 2% y tantos, nada más fíjense que no las estén inflando los precios porque a veces es muy común que walmart y estas tiendas de pronto nos tiran el gancho de que están en descuento cuando están más o menos al precio, estas si están más baratas, por lo general el agua micelar de Garnier si anda como entre los 130, 120 y tantos, ahorita no sé si subiría a 145 pero las dos estaban en 189, otras cosas que estaban en 2 por 189 son estos astringentes de la marca Neutrogena o Neutrogena, se me acabaron hace tiempo, quien me sigue en el canal pues sabe que por un accidente que tuve me dieron unas pastillas muy fuertes y estas provocaron desórdenes hormonales en mi, o sea en mi cuerpo y gracias a estos desórdenes empezaron a salir cosas que en la vida me habían salido, ni de adolescente, nada y empezaron a salir como brotes de acné muy fuertes pero muy muy fuertes, de hecho eran unos granos tremendos, horrendos, aquí está, hizo cicatriz, aquí traíamos cicatrices también que ya se han ido borrando poco a poco, ya después les diré cual es mi rutina de cuidado de la piel, actualizada para que ustedes vean también que es lo que me he estado poniendo para que se quiten las cicatrices y cambié de astringente porque se me acabó este, estaba utilizando uno de Biore y gravísimo error porque este me estaba ayudando a controlarlo bastante, de hecho se me estaban secando ya todos los granitos y con el de Biore empezaron a activarse de nuevo, aquí ya va una espinilla y acá ya está saliendo la otra de hecho, entonces este se los mega recomiendo porque es bastante gentil con la piel a pesar de que es un astringente que dice que es para piel mixta a grasa, la verdad es que no te reseca la piel, no te la escama, te va ayudando a secar poco a poco los brotes de acné y te deja el cutis súper limpio y súper bonito, muy tonificado, súper recomendada, 2 por 189, bueno creo que de Walmart fue todo lo que compramos y lo demás es bodega horrera y prichos, vamos a ver que compramos en el prichos, también del bodega horrera, ya saben que hay algunos bodega horrera que tienen esta modalidad de tener un prichitos afuera y yo compro por lo general en la que está en Belisario Domínguez por X cosas de la vida, ahí voy y compro y encontré estas canastitas que me gustaron mucho porque una de dos, las pongo aquí en el vanity para ordenar ciertas cosas, por ejemplo, los polvos y estas cositas no tienen un don de ponerlos, están sueltas, ya después les enseñaré el vanity y estas me gustaron porque al parecer casi son del tamaño del cajón, de los cajones que tengo más pequeños, creo que caben las dos, entonces me van a quedar perfectamente los polvos, esa fue la función, pero si veo que no caben ahí, pues bueno, ya le buscaremos otra área donde los podamos utilizar, estas cajas a mí me gustan mucho porque la verdad es que sí son muy útiles, hoy estuve buscando de una parecida a las que les voy a enseñar ahorita para el baño, pero no encontré, o sea, la que tuve que comprar el otro día, pues fue esta, ya saben que las cosas de Pritch están ya en $18.90, esta fue la canasta que me encontré, pero quedó demasiado grande para el estante de mi baño, entonces pues voy a ver si pongo aquí paletas o no sé, le tengo que buscar alguna función, pero la verdad es que estas cosas te funcionan bastante bien, porque puedes poner aquí varios artículos y los tienes de manera ordenada, $18.90 ya saben, les voy a mostrar por qué me gustan las cajas de ese estilo, ya no he encontrado de esta altura de caja, aquí yo tengo casi todas mis cremas que son para la noche y para el día, todo lo que ven ustedes aquí es mi tratamiento, los voy alternando porque la piel no se debe de acostumbrar a lo mismo todos los días, entonces esta me encanta porque yo la tengo ahí en mi buró, se ve todo ordenado, tengo todo al alcance de la mano y no se ve aquí un desorden, que a mí me priva eso porque soy un poquito top, entonces yo buscaba una caja así, pero no encontré, entonces por eso tampoco compré el día de hoy que fui a Prichos, no me lo quise traer y esta me había gustado como para especieros, pero después me quedé pensando y tal vez vaya por otras de cristal así, en hacer velas aromáticas que a mí me gusten y que tengan como pedacitos ya sea de fruta o de flores, lo que me gustó de este contenedor es que cierra bastante bien, tan bastante bien que bueno cuesta hasta un poco de trabajo el abrirlo, queda muy bien sellado, entonces si me gusta como para especieros, pero también lo puedes poner precisamente para unas veladoras o como alajero, también queda bastante bonito si lo adornas, ya saben que a mí me ha dado últimamente este rollo de querer andar adornando por todos lados, y pues bueno, también de Prichos traje este limpiador que es multiuso supuestamente, multi superficies, yo lo traje para la cocina, trae un aroma cítrico, de hecho ya se estaba tirando hace rato por como lo tenía acomodado, y este si mal no recuerdo lo vi en el canal de mi amiga Angie, en el canal de Angie Miao, que ella decía que este lo había visto recomendado y que lo iba a probar, entonces pues yo me lo traje para ver también que tal sale, por 18.90 un litro, pues creo que no está tan engorroso si no sale tan bueno el producto, otra de las cosas que compramos ahí fue esta oferta de Saba, las toallas ustedes saben que nunca está por demás tener ahí embodegadas, de hecho creo que es mejor que tenga siempre una o dos de reserva a que de pronto ya llegue la emergencia si no tengas nada y esta me gustó porque traía las chancletitas que al final de cuentas tampoco unas chanclitas para el baño hacen daño y es de orcapollo la chancla, ya si te vas a la playa o como les digo como salida de baño pues está bastante más que bien, con las toallas también ultra invisible que son nocturnas y con alas que también trae 20, de hecho por ejemplo hasta esta cajita rosa puedes poner ahí tus toallas ya acomodaditas y se ven muy cucucú en el baño y pues traían estas chanclitas, esas estuvieron en, déjenme ver si encuentro ese pique porque Santa María te puse puntería, según yo si lo traían, no sé si es este, no, 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 no está, les voy a deber el precio de este, de este paquete, pero también están como en 40 pesos, más o menos por el estilo, no soy muy de comprarlas tan caras, si veo que no tienen un buen precio, no, no lo trae ninguna de las bolsitas, bueno, anyway, las chanclitas, coquetonas, y, también del prichos, me faltaron cosas por mencionarles, compré estas piedritas de diferentes tamaños, y estas piedritas, tres bolsas de piedritas, ¿a qué tanto pedrerío? pues, porque quiero acomodar los dos, este, botecitos que había comprado la vez anterior, que, también, si no han visto ese video, les voy a dejar el enlace, eh, me dieron unas ideas, unas amigas, me dijeron, ¿por qué no le pones, de esas como bolitas de gel, para que pongas tus brochas? Otras me dijeron, ¿por qué no le pones arena? Y dije, pues, si la arena estaría padre, pero siento que se me van a manchar las, las brochas, dije, bueno, pues las piedritas, a ver qué tal, me resultan, y si no, pues, compramos estos dos maceteritos, para poner aquí unas plantitas, pues, le ponemos las piedritas, no pasa nada, están bastante coquetones, también, hay algunos que traen florecitas, pero a mí la verdad es que estos me gustaron más, porque son como más discretos, y de prichos ahora sí fue todo, ahora vamos a ver qué cosas compramos, dar cuidado de, la estética, porque fuera de estas dos cosas, esta espuma, que también no está en más de 40 pesos, ya tenía mucho tiempo yo que no me ponía espuma, pero de pronto el cabello sí se me pone como, muy frizz, y pues la verdad es que este me resulta bastante bien, el de, Schwarzkopf, bueno, esta marca, que no sé de dónde sea, y este me gusta mucho, porque trae, supuestamente aceite de argán y de miel, este y el que es de almendras, me gustan, porque son un poquito menos agresivos, para el cabello, yo me pongo nada más, un, una descarga, se puede decir, en lo que es la palma de la mano, y ya me lo pongo en todo el cabello, intento que no quede, ni tan tieso, ni tan nada, porque si les digo que andaba mi cabello, muy rebeldón, muy deprimidón, y estas toallitas, que estaban en 10.30, de estas si traigo la nota, porque estas fueron de esta ocasión, 10.30 y traen 80 toallitas, estas ya saben que me gustan mucho, porque no te maltratan, la cara, cuando te estás desmaquillando, y no se rompen tan fácilmente, luego, estos dos esmaltes, los compro mi marido, ahora que viene, para mí, obviamente, y este es el tono, Bella Donna, el número 97, me gustó mucho, porque es como entre, un azul, púrpura, metálico, y por ejemplo, ahorita, no me quise despintar las uñas, porque quiero que vean ustedes, las he traído, casi, durante cuatro días, fue una sola mano, no trae protector, encima, otro esmalte, o sea, una sola mano, he lavado trastes, he hecho muchas cositas, de que hacer, de comida, etcétera, y no han tenido tanto desgaste, no se ha descascarado, lo normalito, y lo habitual, tres días, casi cuatro, creo que es bastante bueno, entonces, esta presentación, me ha gustado mucho, la Fantastique, y este es, un rojizo 306, así se llama, también es un color, color como entre, vino, rojizo, está hermoso, y trae, pues es metálico, entonces, trae como estos destellos, también, un poco, plata, no sé si les dije, creo que no, que este labial, lo compramos, en Bodega Urrera, es de la marca Raquel, también, les voy a dejar el enlace, creo que fue la misma compra, y este no estaba, en más de, 30 pesos, creo que estaba en 29, o 39, la cosa es que no pasa, de 40 pesos, eso sí se los puedo garantizar, y, este es el tono Cooper, intransferible, lo he traído casi todo el día, he comido con él, todo, me ha parecido bastante, bastante bueno, y, para completar, ahora sí, parece que ya tengo, todo, para poder hacer, el maquillaje, de Wet n Wild, que tengo prometida, mi bella, que ya casi, ya merito, ya merito hermosa, lo que pasa, es que quería ir comprando, de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque de trancazo, pues sí se siente, y, pues bueno, este lápiz, estaba, creo que en 39 pesos, este se los voy a quedar a deber, estos ya están en 31, ya no están en 20 pesos, están casi en 32 pesos, pero la verdad, es que vale la pena, porque si me gustaron, mucho el terminado, que tienen, y la duración, y los tonos, que trae, se me hacen muy bonitos, y este creo que estaba, no me acuerdo, si en 39 o 49, que es un lápiz taupe, y este lo quiero, a ver qué tal me va, para aquí adentro del ojo, para ahora que haga el maquillaje, también trajimos, este delineador, líquido, ya saben que me gustan más, los delineadores líquidos, que los lápices, en el tono black, no a, o no ir, y este, creo que estaba en 89, por ahí, más o menos, no me hagan mucho caso, con los precios, si encuentro el ticket, se los voy a dejar, en la cajita de información, este, lápiz, radioactivo, que según yo lo agarré, porque ahí decía, donde estaba, 30 pesos, andas tú, que llego a la caja, pago todo, muy bonito, y ahí va para afuera, y que voy viendo, que no, estaba en 68, la verdad, ya me dio flojera, regresarme, a reclamar, y a regresarlo, y dije, bueno, pues vamos a ver, qué tal sale, supuestamente, es como, un bálsamo hidratante, pero con color, y es en el tono, aguantenme tantito, en el tono, pues sí, red, red inactive, según eso, vamos a ver, qué tal sale, y si son de los que les das vueltita, y va saliendo, entonces, me gusta esa idea, porque si no, tienes que estarle sacando punta, y si miren, es un gloss, con color, no trae olor, nada, absolutamente, por si tú eres de las que odias, que tus labiales traigan olor, y está, bastante cremosito, el color, pues se ve coquetón, ya veremos a ver, qué tal, ese sí, les digo que estaba, en 68 pesos, y otras, de las cosas, yo traía otra cosa, pero no sé, dónde lo dejé, bueno, es este bronzer, que ya era lo último, que me faltaba, lo último, ya tengo todo, absolutamente, tengo desde la base, tengo el corrector, tengo los polvos para el visajismo, tengo polvo para sellar, que viene la misma paleta, porque no he encontrado así, aparte, ni suelto, ni nada, no lo he visto, tengo rubor, tengo rímel, tengo paletita de, de sombras, tengo iluminadores, tengo pues el labial, un labial y un gloss, y, pues el bronzer, y, el delineador, ya lo dije, bueno, tengo, según yo todo, entonces, vamos a ver, qué tal sale, este estaba, en, 89, 88 pesos, y pues, la verdad, es que Wet n' Wild, me ha parecido muy bueno, el corrector, es de los mejorcitos, de precio low cost, que he conocido, y según yo, ya acabamos, así que, muchísimas gracias, mi gente bella, si ustedes llegaron hasta este punto, y son nuevos, los invito a que se suscriban, picándole al botoncito rojo, que dice ahí suscribir, que dejen esos super likes, también los que ya son recurrentes, me dejen esos comentarios, y sobre todo, pues su buena vibra, ya saben que yo se las multiplico, 70 veces 7, y vamos a ver, qué novedades tenemos, en el próximo video, y los veo, ¿dónde? Aquí en Mondi Cosmetics, y cuando mi gente bella, siempre, 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 hasta la próxima.